Jugada de pie a pie, se la lleva Cristaldo y pelota para Tobar, es gol, es gol, es gol, Tobar, Tobar, Mendes, Córdoba, a ver si es gol, no, si es gol, 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 gol de Nacional Potosí que tiene la mejor despedida en la Villa Imperial, ahora llegó Córdoba y gana por cinco tantos contra uno ante Royal Party. Bueno, se cierra el partido pero no se cierran los goles, buen balón filtrado de Cristaldo, el rebote y después el que termina cazándolo es Córdoba para simplemente cruzar el disparo y con la ayuda del poste ir sellando, desvío de por medio, amplía cifras el conjunto de Nacional Potosí para transferir, para convertir esto en una goleada que al final terminó siendo plácida. Hay un desvío en la trayectoria. Eagle Sports